Y el ex coordinador de la Comisión Anticorrupción, Jorge Rodríguez, reportaron un presunto inadecuado manejo de servicio de transporte municipal, Trole. La principal preocupación sería un incremento de empleados con relación al número de unidades que operan en Quito. Las presuntas irregularidades reportadas al parecer iniciaron en el año 2010, cuando se conformó la empresa metropolitana de pasajeros. Según Jorge Rodríguez, ex coordinador de la Comisión Anticorrupción, el modo de recaudo de los pasajes sería uno de los principales problemas. Los ayudantes de los choferes mantengan abierto el rotor ese que cuenta el número de pasajeros que ingresan. Criterio que comparte el concejal Eduardo del Pozo, quien señaló que durante varias administraciones municipales han existido denuncias sobre supuestos fraudes en el recaudo. Han ocasionado pérdidas importantes a la empresa, lo que inclusive genera que las pérdidas sean tan grandes y que el municipio tenga que financiar o poner recursos en cerca de 40 millones de dólares anuales. Esto sumado a un número de empleados mayor en relación a las unidades del trolebus que operan en Quito. Son cerca de 1.850 aproximadamente. No tiene nada que ver con las apenas 267 unidades de transporte que están funcionando en la empresa de transporte de pasajeros. Factores que habrían provocado un déficit anual en el sistema trolebus. Son más de 36 millones de dólares, ¿no? El Consejo Capitalino espera en las próximas semanas la nueva gerente de la empresa metropolitana de pasajeros presente un informe al respecto. En tanto, esperamos pronto las autoridades municipales acepten la entrevista solicitada. Informó Sofía Vintimilla.